¿Podemos hablar de desconocimiento de la regla del espíritu del juego limpio de parte de las futbolistas, en este caso de Cruz Azul? Sí, claro, de hecho yo creo que vi por ahí una entrevista y yo lo único que veo es una inocencia, de ahorita de todas las chicas, porque sí veo que como es una liga nueva y les ha pasado a las jugadoras que tengo, son muy inocentes, entonces de repente creo que nos toca a nosotros como directores técnicos comentar, oigan, sí vimos muchísimos golpes, o sea, mis jugadoras sufrieron muchísimos golpes, entonces desde el principio se vio que no estaban jugando como debían de jugar, y pues nosotras tratar de hacer nuestro partido, pero sí llegó un momento que como dices, o sea, sí tienes que hablar con tus jugadoras para que sepan las reglas y puedan jugar de manera limpia. Oye, profesora Melisa, y cuando se da esta situación y el tiempo que pasa de que se lastima a su jugadora a que reanuda, evidentemente los cuerpos técnicos de ambas bancas se percataron exactamente qué estaba ocurriendo, usted no se dirigió al técnico de Cruz Azul, Pablo Bocco, para decirle, oye, profe, ¿viste lo que ocurrió? Y que él tomara la decisión o la iniciativa de respetar el juego limpio. No, 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 ahora sí que yo respeto mucho el trabajo de cada uno de los entrenadores, solamente que sí lo comenté ya en rueda de prensa, ¿no? O sea, al final del día también es el trabajo de nosotros, ¿no? Y digo, si él no lo está haciendo o si lo está haciendo, pues ahora sí que es algo que no me compete, pero yo con mis jugadoras sí lo estoy haciendo. Profesora, pues este, te aplaudo, pero estando ahí en la banca, lo primero que hace es decirle, oye, maestro, pues este, no seas malo, pues esto es juego limpio, y ni al árbitro le dijiste nada, profesora. Sí, no, 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 al árbitro sí, de hecho, si ves, ahí lo especifican que las 12 escuadras estuvimos encima.